Este es un espacio donde mostraremos perfiles de hombres y mujeres de vecinos que nos contarán una historia en particular. Quizás vos puedas ser uno de nuestros próximos invitados. Bienvenidos. Esto es Perfiles en Primera Fila. Bienvenida. Una alegría que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta porque si me has llamado, por algo será. En este programa, este Perfiles en Primera Fila, que se ha ideado desde Activa Contenidos y el acompañamiento de Cooperativa Eléctrica, se busca siempre a personas que nos pueden dejar, más allá de contar una historia, nos dejan una enseñanza. Sí, porque siempre yo digo que hablando siempre se aprende. Porque si vos estás callado y no hablas nada, no tenés tema para dilucir. Entonces, es como que no aprendés nada. En cambio, aunque hables mal, siempre algo vas rescatando de lo que hablas. Exacto. Yo me siento muy orgullosa de estar en tu programa. Muchas gracias. Les agradezco a todos en general y veremos si mi presencia le sirve de algo a ustedes. Va a servir muchísimo, te lo puedo asegurar. Y si bien sos muy conocida, pero sos popular, tenés un apodo muy conocido, Chucha. Chucha. Nos gustaría que te puedas presentar. Bueno, mi nombre es Nélida. Yo fui Nélida María mucho tiempo, pero cuando fui a sacar la libreta de Cívica, me dijo el señor juez que me atendió, no señora, usted es Nélida solo, María no, se lo ha puesto usted. ¿Y por qué te lo pusiste? Porque yo no podía aceptar que mi madre no me haya puesto María. ¿Te gustaba María? María. Así que yo firmaba siempre Nélida María Maravini. Después ya me casé con Montechiani. Claro. Y le agregaba el Montechiani. Pero no soy María, soy Nélida Maravini. Nada más. Nélida, pero te vamos a decir Chucha acá, porque tú... Chucha, mira, yo... Si a mí me dicen, Nélida, puede hacer que me vengan y den un coscorrón y me den cuenta que me llamaron, porque yo soy Chucha, para todo el mundo Chucha. ¿Y Chucha de dónde sale? Bueno, mira, te voy a contar. Es muy grandioso. Cuando mi padre vino de Italia, yo venía... Yo atravesé todo el océano, ¿no? Venía en la pancita de mi mamá. Mi madre llegó el 29 de noviembre del 32... Noviembre, sí. Noviembre. Del 32... No, del 31, perdón. Y se fueron... El papá, como se dedicaba al campo todavía en esa época, se fueron a... Él vivía en lo de Moriquetti, ese campo que está muy pegadito a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, perdón. Me cuesta decir ciudad. Y cuesta un poquito, pero ya nos vamos a acostumbrar. Sí, ya nos vamos a acostumbrar. Y nací el 10 de enero ahí yo. Y luego mi papá, como yo ya estaba yo y le parecía que no podía ser la vida que llevaban, viene al pueblo y cerca de la policía había un negocio chiquito y ahí comienza él, mi papá, a desligarse de los campos, porque él se dedicaba a todos los campos. Y empieza a trabajar como comerciante. En la esquina, cruzando de ahí a la esquina, estaba... Vivía Don Huber. Don Elbecio. El papá de Elbecio. El papá de Elbecio. Bueno, y él era talabartero. Y tenía... Se dedicaba en esa época a las pecheras y todo. Entonces, como yo era tan dañina, podía dos pecheras y me ponía ahí adentro para que mi mamá pudiera trabajar y atender el negocio y ayudarle a mi papá. Y dice que era tan mala y tan dañina... ¿Vos? Sí. Que no me quedaba quieta, le tiraba las pecheras. ¿Cómo habré sido de dañina que un día le tiré una pechera? Sí. Entonces, en lugar de dos, me puso tres. Dice que no tenía que ver si estaba adentro. Y yo digo, pobrecita, no. Y él, como yo me portaba mal, empezó a decirme, Chucha. De ahí nace el Chucha. Chucha. De ahí nace mi apodo Chucha. Chucha, para poder seguir con esta historia que estoy segurísimo que nos va a encantar. Una modalidad de este perfil es en primera fila. Es que, imaginariamente, este auditorio está repleto de gente. Y esta primera fila tiene una butaca, o dos, o a la que a vos te parezca, donde están vacías y que al invitado, en este caso a vos, te preguntamos, ¿a quién sentarías? Precisaría tres, Chucha. Bueno. ¿A quién sentarías ahí, Chucha? A mi papá, mi hermano, no más, mi mamá y Mario. Cuatro. Cuatro, sí. Bueno. Mi papá, mi hermano. ¿Tu mamá? Mi mamá y Mario. Perfecto. Y aparte de mi hermano, Emilio, que sería el papá de Rubén, mi mamá también perdió un nenito de cuatro meses. Vivió cuatro meses y falleció, pobrecito. O sea, un hermanito tuyo. Sí. Se llamaba Juancito. Juan. Juan. Chucha, bueno, están ahí sentados y, bueno, están presentes. Están como si estuvieran conmigo. Están. Yo cuando salí, le dije, mamá, voy a hacer algo, quiero que me acompañes porque, viste que yo soy media traviesa y por ahí hago cosas incorrectas. Así que le digo, te pido que me acompañes, mamá. Pobrecita, la tengo en la cocina. Como siempre, ella tejía, así que está tejiendo ahí. La tenés presente en ese sentido. Sí, sí, sí. ¿Y tu mamá cómo era? En principio, ¿cómo estaba formada tu familia, Chucha? Mi familia estaba formada por mi papá. ¿Qué se llamaba? Mi hermano el gordo, mi hermanito Juancito, que murió chiquito. Y mi hermanita negra, que se llama María. Ella sí se llama María Lorenza Maravilla. Ella vive en Villa María. Está casada con un muchacho de apellido Guione. Guione. Tiene una imprenta. Chucha, y tus padres, más allá, que fueron muy conocidos acá, ¿cómo se llamaban? Mi papá se llamaba Nazareno Maravini y mi mamá se llamaba Gentile. De ahí sale su nombre Gina. Gina. Que todas la ubicaban y la conocían por Gina Maravini. Pero su nombre era Gentile Sarnari, apellido, de Maravini. Ese era el nombre de mi mamá. El nombre completo. Sí, después estaba mi hermano, todos le decían el gordo Maravini. Sí. Él era Emilio Valentín Maravini. Que tu hermano fue quien también continuó con ese negocio, ¿no? Sí, 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 sí. Y papá estuvo siempre, hasta el final. Ya después no pudo más porque... Mi papá fue el negocio de mi padre, fue un negocio que se dedicó siempre a la colonia. Mi papá tenía... Mira, te voy a contar algo, algo que es muy lindo para... Porque a veces decimos, ¡ay, qué malo que es aquel, qué malo que aquel! Nunca vemos el lado bueno de la gente. En el campo, yo no me acuerdo qué campo es. En el campo donde vivían los Tittarelli, atrás de los Tittarelli, vivía un señor de apellido... Ay, ahora no me va a salir el apellido. Cuando me salga te lo decís. Era un hombre que estaba económicamente muy bien, soltero, y disponía de mucho dinero. Y era cliente de mi papá. Y cuando él juntaba una parte, digamos, un bloc de dinero, le decían a un nazareno... Vamos a ver el galpón suyo, porque había otro... Donde están las casitas que hizo Ñoño, al frente de la aceitera... Sí. Esas casitas... Ahí era todo un terreno baldío, que era de mi papá. Que llegaba hasta lo de Carlitos Schauer. ¿Te ubicas vos? Sí, sobre el Sarmiento. Sí, o sea, todo sobre Sarmiento y... Hasta mitad de cuadro, entonces. Hasta mitad de mosquía. Exacto. Bueno, todo eso grande que está ahí de casita era de mi papá. Y mi papá tenía un galpón grandísimo. Y él lo fue a ver y le dijo, don Nazareno, yo dispongo de tantos pesos, se los doy para que usted los llene de todas bebidas. Él tenía todas las clases de bebidas, lo que buscara. Por eso yo cuando con la Carmen íbamos a tomar a la galería... ¿Con qué Carmen? Con la Carmencita Bedola. Sí. Nos servíamos Campari con Fernet y nos tomamos unos Campari. El único que conseguía el Campari era mi papá. ¿Y era rica esa bebida? Porque la verdad que Campari nunca había escuchado. Sí, vos mirás qué bebida riquísima. Vos la cortás con el Fernet. Pero guarda el después.